y le voy a guardar cariño toda mi vida y él y yo acordamos reservarnos los detalles Marcela Girado le manda un mensaje a su ex Vince Miranda tras el divorcio luego que ella misma diera a conocer a través de las redes sociales que se separaba de su pareja apareció por primera vez ante las cámaras en la alfombra azul de la película ¿Conoces a Tomás? allí la actriz aunque estuvo un poco evasiva al tocar el tema mencionó que le desea lo mejor a su ex esposo Vince Miranda asegurando que es consciente de que las relaciones llegan a su fin pues todo lo mejor que le vaya increíble y le deseo lo mejor cosa que también se lo digo a él en persona y pues nada hay mucho cariño de por medio él y yo llegamos a un acuerdo de no comentar detalles y de mantenerlo por respeto a la relación privado y así lo voy a hacer sin embargo señaló que siempre recordará a la que tuvo con el también actor como preciosa y a la que siempre le tendrá cariño también mencionó en reiteradas ocasiones que la expareja llegó a un acuerdo de no dar detalles sobre los motivos de su separación públicamente la verdad es que aprecio muchísimo el interés de ustedes en mi vida profesional y personal y bueno pues las relaciones terminan yo tengo los mejores recuerdos de esa relación fue una relación preciosa y le voy a guardar cariño toda mi vida y él y yo acordamos reservarnos los detalles por respeto a lo que tuvimos pero muchísimas gracias por preguntar Marcela agradeció el interés de los reporteros tanto de su vida profesional como personal y detalló que laboralmente está muy feliz por estar cerca de estrenar un film orientado a la defensa y conciencia sobre las personas con autismo pero esos detalles me los reservo porque de verdad que fue una relación hermosa y así lo queremos mantener tenemos dos adultos y lo más importante es el bienestar de ambas partes y ambos estamos muy bien yo estoy feliz imagínate estreno película el viernes una película increíble que es para toda la familia que es un plan perfecto para ir al cine en verano y con una temática que es importante darle visibilidad que es el autismo vale mencionar que Vince le entregó el anillo a la intérprete en Nueva York a mediados de 2015 y año y medio después se casaron en una boda a la que asistieron unos 180 invitados no obstante la magia se acabó y ambos han tomado caminos separados en el comunicado Guirado explica que ambos agradecen el apoyo que siempre les han brindado y el amor que siempre les mostraron desde que en 2016 se casaron y